Sí, en primer lugar, saludar a toda la población y a nuestros agremiados, que le habla bien del sector rondero, del sector de la ganadería pequeña, productor pequeño, y representamos como vicepresidente a Galé también a todos los sectores. Déjame decirte que hay una preocupación por parte de todos los productores, en la medida que se ha embalsado un conjunto de problemas en el país, y este paro exitoso ha demostrado a todo el país que, sinceramente, el sector agrario está en emergencia. Pero al mismo tiempo, nos hemos sentado también a dialogar, y en la mesa de diálogo, nosotros ya estamos, de alguna forma, tratando de solucionar estos problemas, sin embargo, debo decirte que hay cuestiones muy preocupantes en el tema, por ejemplo, arancelario. No se quiere ceder un milímetro al respecto. Y eso definitivamente marcaría el punto de quiebre de este diálogo, dado que ese es un aspecto principal y objetivo, y una demostración por parte del gobierno que sí está en capacidad de solucionar la problemática agraria. Entonces, ¿qué es lo que se solicita al respecto de los aranceles para que la gente nos pueda entender mejor? Bueno, en primer lugar, la gente debe saber de que al eliminarse de manera unilateral los aranceles, entonces el país se ha sometido a una grave situación de inseguridad alimentaria. Está afectando la soberanía alimentaria, pero también está afectando gravemente a los productores. Algodón está a punto de desaparecer, el maíz está a punto de desaparecer. En el tema de la leche, prácticamente el 50% de leche importada. Y ahora con el arroz, que tenemos un grave problema, hay una demanda en el país, sin embargo, se trae. Y lo más grave acá es que el etiquetado, y ahí está Indecopy con un grave problema, ese tema también se está traiendo en mesa. Incluso se le permite que traigan un conjunto de productos y le pongan la marca peruana, lo remezclen. Es decir, hay un conjunto de problemas que ahí tiene que... O sea, el gobierno... Es que es en realidad producto fabricado afuera, producido afuera, importado... ¿Y cómo es que aparece como producto peruano? Así es, lo ponen en la etiqueta, lo mezclan en todo caso y lo venden como si fuera producto peruano. Tenemos graves problemas con la quinoa, que ahora hay un grave peligro de traer y quinoa queda al Perú. Otro problema es el azúcar y así por el estilo. La traer y quinoa parece una burla. Este tema, debo decirle a la población que nos entiende, este tema es el tema central, ¿no es cierto? Y adjunto a ello tenemos también el grave problema de la contaminación ambiental. Aquí se está formulando una propuesta, a la mesa de diálogos se ha aceptado que formulemos una propuesta de corto, mediano y largo plazo. Y aquí debemos señalar con toda claridad de que nosotros como campesinos, como comunidades campesinas, como pueblos indígenas, tenemos derecho a la tierra, al territorio y por lo tanto a la consulta previa. Y ahí mismo nosotros tenemos derecho también a que una vez consultado nosotros hagamos el consentimiento. Y eso es lo que no se ha hecho, por eso es que la Corte Suprema, por ejemplo, en Madre de Dios, logró anular 127 concesiones mineras. Pero al mismo tiempo la reparación del hábitat, eso tiene que darse. Y otra cosa que se está pidiendo y se está dialogando también es la intangibilidad de las cabeceras de cuencas. No de las cuencas, sino a las cabeceras de cuenca, que es muy importante, dado que está en grave riesgo y más aún con una contaminación que está afectando no solamente al medio ambiente, sino al mismo ser humano. Hay cantidad de plomo y metales preciosos en la sangre. Y esta situación que se ha destapado, por ejemplo, en la situación de Lambayeque, de tal manera que también la población de la costa tiene que entender que lo que consume también son las aguas que bajan de allá. Y si bajan con cantidad de contaminación, entonces estamos en grave problema. Por otro lado, también el tema de la reconstrucción con cambios, donde se nos explica que hay una serie de problemas incluso de corrupción, de tal manera que esos temas son centrales. Y ahí tiene que ver el tema del presupuesto también. Ahora se habla de 15 mil millones de soles. Saludamos eso. Pero también que nos digan bien claro que si va a ser para los pequeños productores, y hay que normar en ese sentido, porque no vaya a ser que nuevamente se desvíe, como se ha desviado, o en todo caso, como se le ha dado toda la prioridad al gran sector agroexportador y agroimportador, de tal manera que ellos tienen todos los beneficios del mundo, y hay una política para ellos, en cambio para nosotros no hay. Y quiero decirte lo siguiente. Vamos a tratar de detener el tiempo para todos, porque si no se va a... Ahí nomás decirte lo siguiente, para terminar, cortito. Debe haber obligatoriamente una política de Estado para el sector agrario pequeño. De lo contrario, no estamos hablando de muchas cosas. Por favor.